Bien, vamos a ver cómo crear un examen con lenguaje de marcas de poliformat, estamos en la asignatura de poliformat y nos vamos a exámenes, que está aquí. Bien, en exámenes le ponemos un nombre cualquiera y nos vamos a crear utilizando lenguaje de marcas. Bien, aquí ya tenemos unas instrucciones de cómo tenemos que proceder, fijaos, primero nos dice que las preguntas y respuestas deben ir parecidas por la palabra pregunta seguido de un número y en lo que valen puntos y el descuento, la palabra pregunta, yo normalmente suelo usar este de aquí que es un número seguido por un punto con entre paréntesis lo que vale y entre paréntesis otra vez si quiero que descuente una respuesta errónea por lo típico de las preguntas tipo test que para que la media salga cero hay que descontar si hay respuestas erróneas. Muy bien, en el caso de que pongamos un número seguido por un punto se le asignará cero puntos a esta pregunta. Bien, luego tenemos cómo hacer una pregunta de selección múltiple, una tipo test que es lo que vamos a usar más normalmente, que es que la respuesta buena debe ir procedida de un asterisco, fijaos aquí, uno punto diez dos coma cinco de descuento y luego abcd y la respuesta buena. Si queremos que cada vez en una batería de preguntas se aleatorice, debemos ponerle almohadilla aleatorizar. Aparte de esto podemos ponerle múltiples respuestas correctas, donde podremos poner cada una de ellas, cada respuesta debe comenzar con su letra apropiada, bueno en el caso anterior también, en orden alfabético y las correctas con un asterisco, si hay varias pues considera que es de respuesta múltiple. Luego tendremos completar los espacios en blanco, que se hace poniendo un espacio con rayas y luego un asterisco con la respuesta correcta, una pregunta de respuesta corta, que esto pues no se corrige automáticamente, una de verdadero o falso, el cielo es azul, verdadero o falso y luego tenemos la respuesta numérica que se puede poner con tolerancia. Como veis aquí, se pone la raya igual y se ponen dos números entre corchetes con el típico al gráfico encima del uno, que sería con tolerancia. Vamos a ver aquí, aquí tengo unas preguntas en las cuales me he olvidado de poner las letras, nada, las pongo, A, B, C, D y ahora siguiente A, fijaos que la pongo después de asterisco, B, C y D. Voy a importar estas dos preguntas nada más, pues nada, yo las copio, de aquí, con control C, me voy aquí, la pongo aquí con control V, no he puesto nada de descontar, le doy a siguiente y ya fijaos que me ha incorporado las dos preguntas tipo test con la respuesta correcta. A partir de aquí puedo crear un examen o crear una batería de preguntas. Yo normalmente suelo crear una batería de preguntas por tema y luego hago los exámenes de manera que digo, estas tres primeras preguntas o estas dos o una, me las coges de esta batería, estas otras tres, de otra, de forma que él para cada examen de forma aleatoria escoge un número de preguntas y con eso pues puedo hacer mucho más flexibles los exámenes. Con esto me despido.